No, no, no No, no No, 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 no No, no no No, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no lourdes religiosa de las comunidades de la Sierra Tarahumara. Y pues les digo, no he estado, después de que me dio la porquería esa del COVID, no estoy en mi mejor condición, en mi mejor momento, y pues sí es andar en el relajo ese bailando y caminando y de mucho humor sobre todo, entonces mejor lo dejamos para el año que entra, vea, la Navidad que entra. Me hablaron de algunas casas hogar, me hablaron de dos casas hogar, de algunos jardines de niños, me hablaron para ir a un hospital. Igual Junior me invitó el lunes pasado cuando hicieron el chamarratón, que fueron a entregar chamarras a las colonias de la periferia, y la verdad, pues no le acepté la invitación, una disculpa, porque era a mediodía, el lunes estuvo el día fatal, hizo bastante viento y muy frío, y luego era mediodía, el sol de invierno también es muy feo, muy feo, y luego yo con la botarga, con el garrerío que me pongo, la barba, y dije, no, 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 ahorita yo no estoy para enfermarme, porque aquí pues mi mamá me necesita, mi niño me necesita, entonces más vale cuidarse, y me invitaron también para un canal de televisión, el canal 44, y también pues les dije que a ver, pero pues ya después, como les dije que a ver, pues yo recuerdo que han de haber buscado otros, también me hablaban unos de una estación de radio, de aquí unos locutores de una estación de radio, aquí también me andaban buscando, y la verdad, pues me dio mucha pena, pero pues para ir a eso hay que andar al 100, nada más fui al Jardín de Niños, Paquimé, que ahí siempre cada año me han invitado, y me la ha pasado muy bien, a mí me gusta ir mucho a los jardines de niños, porque los niños pequeños son los que tienen más esa inocencia, y eso mágico que buscan en la Navidad, y en Santa Claus, y en todo eso, y acepté ir, una maestra de allí es amiga mía, es vecina de aquí, de la colonia, y acepté ir, pero nomás con esos cuatro minutitos que bailé, amigos, saqué la lengua, saqué la lengua, el último me agarré del tubo, dije voy a azotar, iba a hacerles un show a los niños de, de ahí de interactuar con los niños, pues no, ya el último mejor me senté en el sillón ese que me tiene ahí, de Silvia Pinal, y casi casi iba a empezar a hablar casos, mujer casos de la vida real, pero ya pues empezamos ahí con las fotografías, con grupales, y con algunos niños, y con las maestras, y me la pasé muy bien, aquí en el canal, en videos, busquen ahí en la biblioteca de los videos de estampas de Chihuahua, por ahí está el baile del panzón, cantado y tocado por Musical Milagro, por Pedrito, para que vayan y lo vean, me la pasé muy padre, si es en Chihuahua 2000, él es el jardín de niños, Paquimé, está en Chihuahua 2000, entre los, ya ven que son como multifamiliares, entonces ahí están, están entre esos multifamiliares, un jardín de niños pequeño, y realmente me la paso muy bien, cuando salí de ahí, no sé que había muchos policías municipales, en una esquina, andaban como unos ocho o diez, pues me pararon, que para la foto, que porque para encargarme, que querían unas muñecas, de carne y hueso, y que las querían así, pues bien desarrolladas, y se me durmió, ya que accedí yo a las fotos, y de buen talante, y todos ellos estaban muy, muy bien, como no les dije, que me tomaron una foto arriba, de la patrulla, para haberme hecho viral, pero se le duerme a un hombre, les digo que, parece que nací ayer, entonces, a lo que voy, es que, pues no, no ha habido más Santo Claus, quiero hacer con ustedes, estos días, que vienen de lunes, martes, miércoles, antes de navidad, hacer un stream, ya de aquí, de Santa Claus, para si gustan, decirles a sus hijos, a sus niños, a sus nietos, Félix Terraza, saluditos, a ver si, Dios me, me da tiempo, vida, pues ahorita la tengo, espero tenerla mucho tiempo, para poder hacer el stream, ya con ustedes, y ahí cotorrear, un rato, entonces, yo aquí, los acabo de convocar, porque les voy a decir, dos anuncios, mañana, domingo, va a estar, Musical Milagro, en la plaza Sendero, de aquí, de la ciudad de Chihuahua, en un evento, que es a beneficio, de una persona, que tiene un problema, con una, pierna, que es un, creo que es una prótesis, déjenme, le leo bien, que si no, voy a andar contando, voy a andar contando mentiras, y luego que, de por sí que no se me da la papa, a mí, y luego, contándoles mentiras, pues no, déjenme le decir, es en Plaza Sendero, Chihuahua, se llama, Un Baile con Causa, en apoyo del señor, Omar Zúñiga, es mañana, 18 de diciembre, con un horario, de las 12 del día, a las 4 de la tarde, ahí en Plaza Sendero, me imagino, que es ahí en la plaza, que está la, la plaza de las comidas, y las, de comidas, de los restaurancitos, va a estar, Musical Milagro, va a estar el grupo, Tierra, Tierra dice, o Fierra, Sierra, el grupo Sierra, y, Creatividad Norteña, ¿verdad? Y dice, juntos podemos ayudar, a adquirirle, una prótesis, de pierna, viene ahí un teléfono, que es el 614-377-9070, y como invitado especial, va a estar, Elmer el Bailador, así que, si ustedes viven aquí, en la ciudad de Chihuahua, y viven por esa zona, está algo retirada, de aquí, de, de, de lo céntrico, de aquí, de Chihuahua, pero si está muy al norte, y viven ustedes, por el norte, de la ciudad de Chihuahua, pues vayan a Plaza Sendero, vayan y, cómanse ahí unos taquitos, una hamburguesa, en la plaza de comidas, vayan y hagan sus compras, creo que hay ahí un Smart, ¿verdad? Ahí, sus compras y todo, y, pues, van y disfrutan de la música, de estos tres grupos musicales, y, pues, ahí las chabalonas, si quieren ir a bailar con Elmer, el bailador, pues, también van y bailan ahí, con Don Elmer, y se la van a pasar, a todo Mecate, es mañana, al mediodía, me imagino yo, que Musical Miral, va a ser de los primeros, que va a tocar, me imagino, ¿por qué? Porque en la tarde, es el evento, en la Plaza de Armas, que es el cumpleaños, de nuestra querida Lupita, que hoy es, hoy es su cumpleaños, pero como tienen evento, ya pactado, privado, se lo van a hacer, mañana, de las cuatro de la tarde, en adelante, hay un, allí mismo, en la Plaza de Armas, a un ladito, donde se pone, normalmente, del otro lado, de la asta bandera, en ese pequeño lugar, va a ser, la fiesta de cumpleaños, de Lupita, y, pues, para que vayan, y se diviertan, va a haber tamales, champurrado, pastel, hasta donde alcance, perdón, y, pues, van a tocar, y va a ser como posada, con el favor de Dios, pues, va a ir Santo Claus también, para que lleven a sus, a sus niños, y todo, váyanse de rojo, y de blanco, para que, se vea colorido ahí, que estamos en ambiente, navideño, rojo, blanco, y, y verde, vea como de bandera, no, rojo y blanco, para que vayan, y para que lleven sus niños, y para que vayan, sobre todo, a felicitar a Lupita, a darle nuestras muestras, de cariño, y de nuestra admiración, a Lupita, entonces, una cosa, es, en Plaza Sendero, de las, 12, a las 4, de, de la tarde, me imagino yo, que van a estar, más o menos, 12, una de la tarde, ellos, la presentación de Musical Milagro, y de ahí, se van, a la Plaza de Armas, recuerden que para instalar, todo ahí, los instrumentos, las luces, y todo, pues se lleva a algo, y más o menos, a las 4, de la tarde, empieza, el show, entonces, por los que han visto, que van a estar en Plaza Sendero, piensen que no van a estar, en la plaza, si van a estar, y vamos a festejar, a Lupita, entonces, esos son los dos recados, a la sierra, que estoy mandando, se acuerdan de recados, a la sierra, en el radio, fíjense que todavía, hay aquí, hay una estación, no sé si en Cuauhtémoc, o en alguna parte, de la sierra, que todavía, hay recados, a la sierra, y sobre todo, en lengua, en lengua Tarahumara, y que les mandan todavía, hay muchas partes, que apenas, nomás reciben, la señal de radio, y mandan todavía, sus mensajitos, saludos, hasta Vancouver, Washington, a Carolina, pardo, solo vino, solo se fue, saluditos, hasta Delicia, Chihuahua, Luli Ortiz, ya está muy enterada, y, Juanita Bananas, saludos, hasta Juárez, Chihuahua, y a toda la parentela, que está entrando, entonces, esos eran, los mensajitos, que quería yo, informarles, y, y, pues, para ahí, les agradecería, que vean los videos, hoy en la mañana, puse, un videíto, de, de quién fue en la mañana, Ave Marleni, y Jesús, en la mañana, véanlo, y luego, a mediodía, hicimos, casita de oración, también agradeciendo, al Señor, por los años de vida, de Lupita, fue muy bonito, ahí, el videíto, el en vivo, y luego, después hicimos, otro videíto, algo viejito, pero muy bonito, donde, véanlo, donde se habla, la historia de Lupita, cómo nació, y, y todo lo que pasó, en sus primeros, meses de, de vida, para que lo vean, y, pues, este que estamos ahorita, les agradecería mucho, que, que, lo vean, y que me den like, y, que vean los comerciales, ahora, en diciembre, ponen a veces, unos comerciales, largos, 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 y, pues, no se me rajen, véanlos, y, pues, eso hace que, que aquí, mejore nuestro canal, y que ya, pues, tengamos aquí, el estudio, como Dios manda, no que parece que estoy en el, en el rincón, pero, queremos ahora, en enero, darle aquí, vamos a ver que, que hacemos un, un espacio bonito, porque ustedes se lo merecen, gracias a Dios, cada vez, somos más, ya somos, más de 100, déjenme les digo, cuántos somos, somos más de 114, más de 114 mil personas, las que están suscritas, aquí a nuestro canal, ya vamos por 115, son 114, 754 personas, ya vamos por los 115, así que, muy pronto, vamos a llegar a los 150 K, y les agradezco, a todos, que, que estén aquí, que se suscriban, bienvenidos a los nuevos, que andan por aquí, que les ha gustado, trato de contestarles, a todos, ahí en los comentarios, de ponerle su corazoncito, y muy agradecido, por sus, sus aportaciones, sus críticas, y, y, gracias a Dios, pues el canal, les digo, ha subido, y nos ha ido, eh, poquito mejor, y vamos para arriba, y, pues ahí, allá están entrando nuevos bailadores, trato de ir buscando nuevos talentos, para que no se me aburran, y no me digan, otra vez fulano, otra vez sultana, otra vez mengano, entonces, ahí vamos buscando, nuevos bailadores, por ahí esta semana, eh, se llevó la, la tarde, nuestra amiga, eh, Carmela, este joven Josecito, y luego, pues ahí está, Perla Selene, y, Joana, Pedrito, y todos los que, que van entrando ahí, a, a la bailada, antes era la XBU, la norteñita, y el locutor, el locutor era, Baltazar Beltrán Montes, hermano del señor Israel, Beltrán Montes, ya fallecieron, órale, van a estar en la independencia, todo indica, que van a estar en la independencia, pero en dado caso, que no estemos en la independencia, pues se dejan ir a la Merino, pero esto es un hecho, que estén en la, en la, en la independencia, y Juárez, gracias a Solovino, que siempre está pendiente del canal, y pues gracias a todos ustedes, a todos los, saludos, saludos hasta, Tustla, Tustla, Gutiérrez, Chiapas, a Reina Córdoba, a todos los moderadores, a todos los que, están muy atentos, ahí en los comentarios, les agradezco mucho, su dedicación, y su tiempo, de verdad, saludos hasta, a César Rubén Silva, hasta Buenos Aires, Argentina, que envidia me da César, de seguro que estás, en short, y en playera de tirantes, porque ahorita están, entrando al verano, bien padre, no que aquí miren, parecemos repollos, yo ahorita ya, miren, con decirles que en la noche duermo así, porque yo de la pelona, tengo mucho frío, no, todavía no me voy, vamos a hacer un showcito, ah, muchas gracias Adriana Armendariz, Adriana Armendariz, nos mandó un pavo, todavía no lo hemos hecho, estamos, estamos pensando, a ver cómo lo hacemos, me regaló un pavo, y a ver cómo lo hacemos, se me hace que lo vamos a hacer, en Achiota, antes, cartas del rancho, en el 620 AM, antes en la XEBU, la norteñita, de la calle Niños Ceres, y novena, sí, sí me acuerdo, de la Niños Ceres, y novena, casi enfrente del, del cine dorado, donde se daban las, las películas, no por, no, todavía no me voy, espérense, todavía vamos a hacer aquí, un showcito, ah, también, he tenido algunos comentarios, preguntándome, por la señora, Olguita, ya ven que el día, aquí se le envivo, casi al final, el día que andaba, ahí en la, en el centro, me la encontré, y estaba un poco, abrumada, porque había tenido, un problema con su papá, y, y, tenía miedo, regresar a, a su casa, me acabo de tomar, un chocolate caliente, y perdón, lo ando, repitiendo, una disculpa, y, y, que le está, y, hay gente que me ha estado, preguntando por Olguita, Olguita es la señora, que siempre anda bailando sola, por toda la plaza, Olguita sale en todos los videos, no tiene, pierde, entonces, ahí estuve yo, pues ahí, platicando con, después del, del en vivo, estuve platicando con ella, y al día siguiente, nuestra amiga Edilia, que es ahí, amiga de, de Musical Milagro, se la encontró, y dijo que, que no había pasado nada, que todo estaba bien, y, antier, me la encontré ahí en la, en la plaza, y ya le pregunté, y me dijo que no, que su papá ya no le había dicho nada, que todo estaba bien, entonces, para que pierdan, ya no tengan pendiente, no le pasó nada, no la regañaron, no, no le zumbaron, como decía ella, y, y está en su casa, y está bien, nuestra amiga, Olguita, que por cierto, Olguita, ahí donde ven, a todos, me he fijado, en algunos, a mí siempre, no saben ni qué regalarme, ella me regala, que pipitorias, que un chicle, que, que un llavero, que un algodón, que palomitas, me regaló este, este, este osito, el otro día, siempre me anda regalando, y también le anda regalando a Lupita, le anda regalando a, a Olguita, y, eh, el otro día le dije, no, es que va a ser cumpleaños de Lupita, y pobrecita, se agarró en la bolsa, y dijo, es que para tenerle un regalo a Lupita, no, 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 para que se lo dé, y me dio una bresodas, se lo da a Lupita, ese es mi regalo de, de Navidad, o sea, ella quería, quedar bien, es, es muy bonita ella, es, es muy inocente, y, y quiere agradarnos, y siempre nos anda dando, por lo menos a, a, a mí, siempre me da un dulce, me da algo, entonces, es muy bella persona, entonces, para los que estaban preguntando por, por ella, está bien. ¿quién más anda por ahí? Brenda Alice Espíndola, bienvenida, Blanquita Arciniega, saludos hasta Parral, Chihuahua, la tierra más tembladora de, de aquí del estado, porque cada lunes y martes les tiembla, pero dice Blanquita que ella no siente, ha de caer como roca, como tronco, y no, no ha de, no, no ha de sentir la, la tembladera, sí, Brenda, es que sí, mucha, sí he tenido ahí, igual, una disculpa, tengo un chorro ahí de mensajes ahí, añejos, que pues no los he contestado ni nada, porque la verdad, sí han dado aquí ocupado en mi casa, recuerden ustedes, gracias Félix. van a agregar un, un saxofón, a musicar milagros, sí, por ahí vi que andan buscando un saxofonista, eh, he andado poquito ocupado, porque ustedes saben, se me va buen tiempo aquí con, con las bendiciones, y luego aparte que ando haciendo aquí, limpio aquí, limpio allá, porque recuerden igual, que de mañana, en ocho días, es el cumpleaños del mismo, mi mamá, mi mamá cumple, el día 25 de diciembre, y es su cumpleaños, la vez pasada, no la festejamos el 25 de diciembre, porque estaba en, en su apogeo el bicho, y la festejamos hasta que hizo calor, pues ahora, creo que hasta en julio, fue en julio el, el cumpleaños, y, y ahora igual le digo, mamá, vamos a hacerte aquí un festejito, aquí en la, en la casa, con mis hermanos, mis sobrinos, algún primo que venga o algo, le dije, igual mamá, vamos a esperarnos a que haga calor, para que tú puedas invitar a tus amistades, a tus amigas, y todo, para hacerte una fiesta así, bien bonita, por sus 91 años, entonces, también por eso ando un poquito ocupado, lavando, lavando estufa, barriendo aquí, barriendo allá, y, pues bueno, ya saben, porque, después Schole no hace nada, Males Aldaña, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias Males Aldaña, siempre pendiente aquí, de las transmisiones, por ahí vi que ya también, ya ahí anda Alicia, ya en el, en el chat, también pues bienvenida, que bueno que anda ya por estos rumbos, Tomás Abarca, también, gracias, y, y les di, gracias Rolando Chacón, amigos, saludos hasta Costa Rica, amigo, entonces, pues también, mi mamá quiere que le mande a hacer un pastel grande, que eso, pero, cada año mandamos a hacer el pastel, y ahí ando dando pedazotes, o, o anda uno ahí el pastel, que no sabe uno qué hacer, le voy a mandar a hacer un pastel, pastelito, nuestra amiga Zoraida, nos va a hacer la, la comida del día 25, porque yo la verdad, no tengo ganas de hacer comida, la verdad, quedé bien cansado de, de, del negocio que tuve, el día 24, nos vamos a la casa de mi hermano el mayor, y también allá todo, yo, por años, mi mamá y yo hicimos comida, ya desde ahorita, ya era un ritual, estar haciendo, hacía mi mamá repostería, y la juntaba en cajas, que los buñuelos, que las opalpillas, que el ponche, y luego, que el pavo, que tamales, que menudo, que la ensalada de, de navidad, de manzana, que el pastel de navidad, y, y la verdad, pues ahora ya mi mamá, pues no puede, verdad, y yo me hago, que no puedo, tampoco, entonces, eh, Zoraida, nuestra amiga, nos va a hacer, ella es una pierna, riquísima, de puerco, pero que la hace, así, estilo, o Veracruz, con, con un chile, bien sabroso, quien sabe, que tantos chiles, le pone, y, y, entonces, yo nada más, voy a hacer, un espagueti verde, a lo mejor, un puré de papa, y, este, quizás, se acabó, ahí veremos, el día último, si hacemos pozole, o hacemos menudo, y ahí tengo, la, el, el pavo, que nos regaló, Adriana, a lo mejor, lo hago, para el día último, Dios proveerá, si, fíjense, que yo traigo, nomás que no salí, de ir a comprar, para hacer una ollita, de ponche, ahorita, este, se antoja, por el fresquecito, si, pues ahorita, que hice, que hicimos la oración, pues, como, mi mamá, pues no, no anda muy bien, una disculpa, ahí en la, en la oración, verdad, todavía, hay veces que no, 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 no checa bien, entonces, prefiero, mejor no exponerla, y pongo nada más, ahí la imagen, del señor de la misericordia, y hoy puse la imagen, de la misericordia, en la, en el arbolito de navidad, y el nacimiento, espero, y, y si les haya, gustado, no hice en vivo, de, ay, que voy a poner, el arbolito, y el nacimiento, porque ando, muy, miren, no se crean, no hice, porque ya está bien, choteado, todo el mundo, desde, mediados de noviembre, estaba haciendo en vivos, de que ya estaban poniendo su arbolito, y que su nacimiento, y que fue, y que vino, y, ay, dije yo, no, no voy a, no voy a hacer, mejor hago un en vivo, para, el, el desmadre que se hace, para quitarlo, mejor, entonces, no, no lo hice, eh, lo que sí, yo decía, amigos, el día que fui a la plaza, pues pusieron muy furris, todos los, ahí en la, la plaza mayor, como que faltó la vida, la, la villa navideña, que ponen siempre, pusieron ahí unos adornitos, cucos, un teatro, no sé, creo que el cascano, ese, no sé qué será allá adentro, y luego, la pista de patinar, también muy furris, y, y acá en la plaza de armas, pues pusieron ahí unas estructuras, con, con foquitos, y, el árbol sí está bonito, sí me gustó, pero ahí en más, pues, muy furris, y yo decía, algo falta, algo falta, pues hasta que caí en cuentas, pues no pusieron nacimiento, no hay nacimiento, siempre ponían un nacimiento, o en la plaza, o afuera de catedral, y muy bonito, y a veces un nacimiento, a mí todavía me tocó, un nacimiento con figuras, muy antiguas, muy bonitas, que sacaban, yo lo de las bodegas, no sé de dónde, y ahora ya no hay nacimiento, y me estaba diciendo, mi hermano, que creo que había una ley, que iban a impulsar, quién sabe, y yo anduve buscando, dicen que no, que ya no iban a dejar poner nacimientos, del nacimiento de Jesús, en lugares públicos, ahí sí, yo no sé, pero lo que sí, es que no hay nacimiento, quién sabe, me imagino que adentro de catedral, sí, sí, de haber, pero pues son tradiciones, es verdad, yo creo que siendo creyentes, o no creyentes, es algo bonito, verdad, es algo de aquí, de la Navidad, y algo con lo que crecimos, pero, donde manda capitán, no gobierna marinero, y pues no hay nacimiento, así que, ya valió chetos, pero yo decía, algo falta, algo falta, pues ahí está el detalle, dijo Cantinflas, Gaby Calderón, bienvenida, quién más anda por ahí, Beto Tena, hace su aparición, después de quién sabe cuántos meses, Beto Tena, bienvenido Beto Tena, ayer chateé con él, ya anda más por aquí, dice que, que allá está, creo que a 16 bajo cero, dice que, a ver cuándo voy a, a unas vacaciones por allá, a, a donde vive él, y luego dice que, que para irlos a visitar, a él y a Alicia, dice que con Alicia está peor, que porque vive en las montañas, y que les da pura sombra, pues ni aunque me paguen, voy, yo, ahora sí que, como, como el jarocho, odio, con odio jarocho, el frío, así es, Félix Terraza, que tengamos, salud, que tengamos unidad, que, nos alcance, el bolsillo, para comer algo rico, y estar en familia, ¿verdad? Válgame Dios, Pablo Pais, está desvelándose, está como nuestra amiga Bernadette, ahorita yo creo que está, apenas está en su quinto sueño, ¿Harías una entrevista con Sophie? No, con nadie, ¿yo qué les puedo contar? No, 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 yo qué, yo entrevisto, yo soy entrevistador, ¿a mí qué me van a contar? ¿Qué les voy a contar yo? Puras mentiras, ¿Quién más anda por ahí? Ah, está en el trabajo, no, bueno, dice, es muy interesante, me gustaría saber más de, voy a escribir, mis memorias, a rato escribo mis, 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 mis serias, bueno, antes de, de despedir, a ver, ¿quién se identifica con, con este? a ver, a ver, a ver, ¿quién más anda por ahí? Aquí andamos, no hagan nada, hombre, aquí, van todos, nomás comen, y ahí dejan todo, se van, ya está la pobre vieja, a las tres, cuatro de la mañana, todas recogiendo la cocina, no hagan nada, que sea de traje, que lleve todo mundo comida, y luego, este, que todo sea desechable, ¿verdad? Aunque a mí, ah, cómo me caen gordas las, las que dicen, vamos a hacer de traje, yo pongo a los desechables, ah, que la canción, cómo no dicen, yo pongo un pastel, y le dicen, yo pongo el pastel, y llegan corriendo allá al súper, y llegan con su pastel, todo, de, de ese pastel de, de, de caja, no, 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 sí, de los desechables, dice, males al daño, no, 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 o van y hacen la fiesta, ay, mami, te encargo los niños porque voy con mi suegra, y ya atacaron a la pobre vieja, y al pobre viejo con los niños, no, 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 Así que, no se dejen, de esta Navidad. Y luego, ay, te salió muy rico, el pavo, la ensalada, ándale mamá, ándale tía, ándale abuelita, ándale abuelito, dame tantito, ay, pero en qué te daré mi hija, en qué te daré, ay, en esta ollita, ay, pero es que esta ollita era de mi mamá, era de mi abuelita, este tope, al cabo yo te lo traigo, cuernos ya no trae nada, se queda uno hasta sin trastes, no 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 o igual, ya quiere uno dormirse a gusto y luego los vecinos están con un ruidazo y a truene truene cuetes que no dejan dormir, no 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 así que mejor ese día, no hagan nada no hagan nada dice Madre Saldaña que ella lleva desechables, también jugos sodas y aguas ¿se la creeremos? No 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 y luego al día siguiente quiere uno levantarse temprana tarde, ya a las siete de la mañana, ocho de la mañana tocando la puerta ya se levanta uno y todo ¿qué pasó? ¡ay! es que los niños querían a Benita enseñar los juguetes, ¡ay! que bonita bicicleta, abuelita abuelito, vamos al parque ya ahí va el pobre viejo con la criatura y la mamá ahí se echa a dormir y el hombre ya con la criatura con el con el con el en el solón agachado ahí con la criatura para que aprenda a manejar la la bicicleta, no 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 muy bien Félix ¿a poco no? o a ver, díganme ¿qué otras qué otras situaciones pasan? ¡ay mamá! vamos a ir a comer a tu casa el 24 ándale, sí mi hija, bien quizás llegan con la suegra llegan llegan con la vecina y hasta con el perro no 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 mejor no hacemos nada ¿verdad Maricarmen? no hacemos nada o si no vamos ahí está la pobre mamá o el pobre papá haciendo la comida todo el día en la cocina metidos llegan todos a comer y todos están sí te quedó bueno mamá tomándole fotos a la comida mamá mamá vente y luego ya a la hora bueno ya nos vamos porque tenemos que ir a la casa de fulana el sultano este ay tú recoges ¿verdad mamá? no 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 que no haya nada mejor que no haya nada pues sí ¿a poco no es cierto? ¿eh? no 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 ay mamá el niño se quedó dormido y está haciendo mucho frío ay te lo dejamos ay mañana venimos por él las doce la una las dos las seis siete de la tarde todos van por la criatura que ni a misa puede venir la gente no 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 ni buñuelos hicimos este año estamos muy grinch este año ni buñuelos a ver si hago ponche y eso porque la fruta nomás se pique y se cose la jamaica y ya pues sí ¿a poco no es cierto? les van y les atacan las criaturas así las cosas amigos ay ay Gustavo cada cosa que se te ocurra era el grinch y no era yo amigos vamos a festejar la navidad bien bonito en familia que haya unidad que haya mucho amor que aunque haya sillas vacías en nuestra mesa compartamos todo ser caritativos que si hay rencores se quiten amigos que todo sea amor cariño ¿verdad? que nuestros enemigos ya sean nuestros amigos y pues que sea de traje y que ya nuestras personas mayores de la casa no hagan nada vamos y compramos todo hecho y vamos a pasarla bien padre que no haya licor que sea algún ambiente totalmente familiar y y y que sea todo eso si quieren traer invitados donde comen cuatro comen seis comen siete no hay problema eh y y que sea una cosa de mucho amor y de mucho cariño así es gloria Arturo G bienvenido amigo qué bueno que andas a por aquí quién más anda por aquí es lo que menos falta ¿verdad? el licor pues sí así es así es el así es el béisbol decía mi papá que en paz descanse pues sí amigos entonces por eso era el en vivo de hoy era para recordarles mañana para que estén atentos por las redes sociales por musical milagro oficial y por estampas de chihuahua oficial tanto en youtube como en en facebook que mañana hay dos eventos un evento es en plaza sendero donde se va a presentar musical milagro en un evento que es de las doce a las cuatro yo calculo que van a ser más o menos de los primeros si no es que a las doce a la una de la tarde o dos y mucho va a presentarse musical milagro en plaza sendero que es a beneficio de una persona que hace plaza sendero está en el norte de la ciudad está por la avenida de las industrias muy al norte y se va a presentar musical milagro de otros dos grupos y se va a presentar elmer el bailador ahí lo vamos a ver después de mucho tiempo que no lo hemos visto vamos a volverlo a ver en vivo y a todo color por los canales de estampas de chihuahua y musical milagro para que si les quieren ir a bailar y darle una buena bailada a elmer pues si viven cerquitas de la de la zona iba a decir de la zonaja pero no se oye muy feo de la zona que es esa parte de ahí que es chihuahua 2000 ponce de león como se llama donde vive don esteban el nuevo triunfo como no el porvenir y todo eso pues para que vayan vayan ahí a a plaza sendero y en la tarde en la plaza de armas allí a un lado donde normalmente se pone hay un pedacito ahí que les dejaron va a ser el cumpleaños de nuestra querida y admirada y respetada lupita garcía que cumple 40 años entonces va a ser ahí su su fiesta y pues para que vayan como dice don esteban a compartir la la sal y la tortilla van a llevar tamalitos y van a llevar cafecito y champurrado hay un champurrado un arroz con leche y como tipo champurrado que hace la tía nina tan sabroso entonces para que vayan igual va a ser la la posada ahí van a andar también santa claus y pues van a andar los los mejores bailadores del momento esperemos que mañana no haga tanto frío porque ya ven ahí como corre el el viento feo Paco Paz García saludito yo si Molina también aquí anda entonces para que ustedes se administren su tiempo mañana y estén pendientes aquí de los canales de las redes sociales para que no se pierdan mañana esos dos eventos verdad quien más anda por ahí Olguita no se vio ahora se me hace que anda de gira artística anda de gira artística por ahí con algún familiar o algo pero de seguro pues va a ver ahí el el video vamos a programar un video largo para que no me están diciendo que hay videos cortitos que que porque ya estamos bien chatos de tanta de tanto portazo y que fue y que vino vamos a programar un videíto sabrosón vamos a poner aquí uy dios aparezco nuevo no se me desesperen Pérez estoy poniéndole el título bailan y encantan las princesas con musical milagro ahí voy recuerden que hoy puse dos videítos en la mañana en la mañana y a mediodía para que me hagan el favor de verlos y de ver los comerciales porque eso hace que el canal crezca y que tengamos mejor presupuesto que ya no tengamos todo esto aquí de utilería aquí en los estudios de de Chilacavisión déjenme le pongo la portada si no se crean todo esto tiene su chiste ahí voy ahí voy dice que en mi computadora no se han encontrado virus más le vale vamos a poner hoy estamos día 17 entonces mañana día 18 cuando va a estar en este momento son en Chihuahua a las 7.58 lo vamos a poner a las 8 pm del día 17 entonces en 8 minutos va a empezar el video largo para que se vayan ahí agarren su café su chocolate su champurrado métanse abajo de las cobijas y pónganse a ver un videíto largo para que se entretengan y no estén pensando cosas malas muchas gracias a las moderadoras y moderadores que en este momento me han apoyado bienvenida Yossi Molina Males Saldaña Mari Carmen Mireia Nevares Betotena Omar Reyes Palacios Males Saldaña Perla Donato Oscar Valdivieso Pablo Páez Solo Vino Solo Se Fue Manuel Martínez pues mañana más bien va a bailar el baile del panzón Roberto Duarte y va a andar ahí el Grinch el Grinch misterioso ahí va a andar mañana y vamos a andar haciendo relajo a ver si me llevo el oso polar para la plaza Sendero a ver si si me da chance el jefe don Esteban y pues si me lo pongo ahí en plaza Sendero el oso polar quien más Mari Carmen ya habíamos dicho Esperanza B Perla Donato Males Saldaña Brenda Liz y toda la parentela muchas gracias y pues muchas gracias por su apoyo por estar siempre pendientes de mi persona de mi mamá de mi niño y pues ahorita nos vamos al video largo 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 para que los disfruten recuerden que estos videos largos son videos ya de días anteriores pero que fueron enfocados y fueron tomados y fueron narrados en Facebook en la página de Musical Milagro Oficial entonces son otras tomas son otros enfoques y otras situaciones diferentes a las que hubo en ese momento aquí en en el canal de Musical Milagro Oficial entonces pues hace que sea algo algo diferente espero y les guste y pues nos vemos mañana ah y más tardecito tengo ahí un videíto no es que tengo muchos videos y pues hay que aprovecharlos hay que echarlos para afuera tengo un videíto que me han estado pidiendo mucho de de Junior cantando Pino Verde entonces por ahí lo tengo el de Junior cantando Pino Verde con esa excelente voz que tiene que tiene nuestro amigo Esteban García Junior más a ratito también ahí lo lo ponemos y pues les agradecería mucho que compartan en sus redes sociales y recuerden que estamos en aquí en Estampas de Chihuahua en YouTube estamos en Estampas de Chihuahua oficial en YouTube estamos en Estampas de Chihuahua en Facebook tenemos un grupo en comunidad que se llama Fans de Musical Milagro oficial también ahí pueden suscribirse y por ahí ponemos a veces algunos videítos ahí conviven y platican y hay alguna información o algo fans de Musical Milagro oficial y está la página también de Musical Milagro en Facebook Estampas de Chihuahua en Facebook y estoy como Gus Chilaca en TikTok para si gustan suscribirse también y en Instagram también estoy como Gus Chilaca en Facebook para qué les digo Facebook ni le hago mucho caso ni al Messenger ni nada porque pues ya nomás me falta vender mole los domingos en Facebook estoy como Gustavo Valdés de la Riga pero la verdad me da mucha pena pero ahí sí casi no le pongo mucha atención ahí al Messenger y eso porque pues no ya no me alcanza el tiempo verdad casi siempre lo ando dejando al último al Facebook pero pues ahí estoy a la orden y les digo una disculpa a las personas que tengo ahí rezagadas con algún mensajito o algo pero la verdad a veces tengo acá mis cinco sentidos en las bendiciones y hay tanta cosa que para qué les cuento como dijo la Nana Goya esa es otra historia entonces ponga para las seis así madrugamos verdad no no lo vamos a poner en la noche y mañana es que tengo un chorro de videos hay mucho hay mucho mucho material amigos y como quiera esta semana la mayoría de ustedes están de vacaciones están en casa como les digo muchas personas que viven en Estados Unidos en el sur pues ahorita están invernando verdad están encerraditos en su casa porque está la nieve está el friazo entonces pues por ahí les vamos publicando videitos y pues ya vamos por los 115 así que yo calculo más o menos que entrando el calor ya llegamos a los 150k y hacer pachangón muchas gracias el jarocho viene para los primeros de de enero para los primeros me mandó hay un mensajito que venía para los primeros de enero ya tengo entendido que ya tiene trabajo aquí entonces pues gracias a dios saquen el ponche para el frío si hay que hacer un ponchecito con piquete y toda la cosa bueno amigos en un momentito más en dos minutos empieza el video largo si gustan ahí los espero y pues muchas gracias a dios por estos momentos de compartirlos con todos ustedes y gracias a las moderadoras y moderadores y a todos los que comentaron a todos los que están ahí en el matocho a todos los que no comentan pero que están aquí y a todos los que van a ver este en vivo posteriormente muchas gracias que pasen feliz noche y como les digo yo enamórense de Chihuahua pero también enamórense de la navidad de estas fechas de sus familias y todo no le hagan caso al viejo este feo ¿verdad? pero si hagan concha hagan concha no, no no pásenla bien pero no se maten tanto gracias está increíble imagino el frío que ha de estar haciendo alguien me dijo que iba a Kril alguien me dijo bueno amigos nos vemos hasta pronto gracias vámonos al otro en vivo al otro video que va en un momentito va a comenzar gracias 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 gracias